hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y como siempre en este canal en esta plataforma te traemos las noticias más interesantes estamos a días de lo que va a ser el gran encuentro que se va a disputar entre chile y perú próximo viernes 13 de noviembre ojeando un poco la prensa chilena me encuentro con una grata sorpresa un análisis de la disciplina táctica que tiene el equipo de ricardo gareca hecha por un periodista chileno es impresionante el análisis y realmente me encantó mirarlo porque he entendido mejor cómo juega perú y también he quedado muy sorprendido por esa disciplina táctica que imprimió el tigre gareca al equipo incaico el análisis lo hizo juvenal olmos es comentarista de al aire libre de radio cooperativa en chile y también es ex seleccionador nacional así que vamos a ver un poquito ese vídeo explicativo que es impresionante cuando ves cómo juega perú actualmente qué tal amigos cómo están ustedes hoy les comentaré algunas cualidades de la selección peruana dirigida por ricardo gareca es un equipo disciplinado tácticamente trabajado para provocar duelos territoriales por los costados son las bandas tanto sus laterales titulares ad víncula y trauco como sus punteros carrillo por derecha cueva flores o gonzález por la izquierda la idea permanente de su técnico es darle amplitud al juego hacer ancha la cancha para ello busca producir dos circuitos por los costados ad víncula aquino y carrillo por derecha trauco yotún flores o cueva por izquierda esta plataforma de ataque es rápida explosiva y directa transformando a su centro delantero en un jugador que debe mantenerse siempre como punta de ataque el jugador ideal en este esquema es paolo guerrero pero como se encuentra lesionado ha jugado ruiz díaz la alternativa es aldair rodríguez y se ha sumado y al luca la padula centro atacante zurdo que calza con el 9 que recepciona de espalda participa del juego asociado y disputa en el juego aéreo el centro de este esquema es su volante central renato tapia quien maneja el equipo y define cuando se realiza la presión alta o cuando replegarse el equipo lo terminan de conformar los centrales abraham y zambrano este último fue expulsado en la fecha anterior y su reemplazante sería miguel araujo completando el equipo en la portería el arquero mundialista pedro galese bueno también algunos jugadores de la roja han hecho declaraciones entre ellos andrés vilches el delantero de unión la calera habló sobre la selección chilena y acerca del próximo contrincante perú al que calificó como un rival complicado que ha hecho las cosas muy bien vemos este vídeo de la selección chilena contento muy contento porque significa que he seguido trabajando bien que he tratado hacer las cosas bien y con trabajo y sacrificio se van dando las oportunidades así que contento porque puedo estar en una en una nueva nómina y con toda la energía para para sumar en al grupo no sirve mucho para para demostrar el nivel que que quiere la selección para hacer una alternativa para que conozcan los jugadores que que van van sirviendo de para para el recambio para para ser alternativa que esta es una eliminatoria muy complicada y todo jugador suma tenemos dos partidos muy importantes con perú y venezuela cómo ves el primer rival que tiene chile este bien pero un rival muy complicado estos últimos años ha hecho las cosas muy bien ha crecido mucho el futbolísticamente y va a ser un partido muy complicado nosotros trataremos de de hacer un buen partido de quedarnos con los tres puntos de local para empezar a sumar la 3 ya de esta eliminatoria bueno como sabrán hay muchos problemas para que jugadores de la liga italiana que no disputar las eliminatorias sudamericanas este problema se da por la crisis del kobe 19 en italia que este momento está afrontando una crisis bastante grave hay equipos de la liga italiana que no han permitido que los jugadores viajen entre ellos por supuesto algunos jugadores de chile también de argentina y hay un periodista chileno en este caso marx cárdenas que trabaja para y es bien mega cooperativa que en el día de ayer estaba bastante molesto por esta situación vemos un tweet de el día de ayer donde dice gianluca la padula el seleccionado peruano ya está viajando desde italia juega en el benevento si esto sigue así la anfp debería pedir que no se juegue miren esto decía el comentarista deportivo chileno en base a que no le gustó nada que la padula haya llegado a lima perú y todos los jugadores chilenos no hayan llegado por el tema de las complicaciones bueno el tweet siguiente fue exclusiva alexis sánchez y arturo vidal si están autorizados a viajar les contamos los detalles de porque ellos sí y pulgar no en 10 pie en chile luego tuite hace cuatro horas última hora eric pulgar cerca de viajar a chile pronto los detalles y el último tweet de hace unas horas dice habrá que esperar no pudo volar eric problemas en el aeropuerto mañana lo volverá a intentar le seguimos informando bueno esa es la última hora entonces que eric pulgar realmente no pudo abordar el avión y va a volverlo a intentar mañana de viajar hacia santiago de chile para disputar ese encuentro en una situación bastante compleja que se está viviendo también en el fútbol italiano por los casos de cobit que se han detectado en los últimos días en algunos equipos de la liga italiana vamos ahora el gráfico de chile que dice ya luca la padula la amenaza italiana de la roja que divide a perú acá somos un poco resentidos el extracto que ellos sacan de la prensa peruana el nacido en turín hijo de madre peruana nunca había pisado suelo incaico pero fue citado por el partido ante chile el delantero del benevento de 30 años todavía genera resistencia en parte del medio local por lo que pretende demostrar su valía en el 2016 una calurosa discusión se tomó la prensa deportiva de perú el periodista silvio mendoza encaró en pleno programa televisivo al ex futbolista sojan fano quien pedía no rogarle a yanluca la padula para que juegue por la selección incaica generando un recordado trending topic respeten a la padula esa es la verdad yo no yo no puedo estar pendiente de un jugador para que viste una cazaquía esta camiseta no es la camiseta de un equipo que tienes o no tienes varias ofertas es la camiseta de un país y la camiseta de un país es sagrada para mí es sagrada y si tú tienes la condición de que existe un jugador en este caso usted señor la padula que le está yendo bien en la segunda división de italia y que a ir el mismo profesor gareca a invitarlo a que sea parte de este proyecto de estas eliminatorias bienvenido sea pero no podemos estar dándole tiempo a alguien para que lo piense para que lo actúe porque las decisiones y las posibilidades se presentan solamente una vez señor fano realmente señor fano en la selección señor fano no no sí dígame lo saluda valencia usted sabe a usted tiene periódico en su casa sabe que cosa es internet sí porque porque la 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 padula señor para que usted aprenda la padula nunca vino al perú la padula tiene que pensar una decisión y usted no puede salir alegremente alegremente a decirle a la padula porque le pregunto quién es usted para decirle eso a la la a la padula la padula es un hombre que en italia se ha hecho un nombre la padula se ha hecho un nombre o sea y no puede un tipo como usted decirle que o sea usted cree que la padula está jugando con perú yo solamente le pregunto pónganse el lugar de usted de la padula la padula es un chico que sabe que puede jugar por italia o por perú y usted alegremente no puede salir a decirle la padula no juega si a mí me parece que tan fácil no lo es a ver a ver a ver un momento en ningún momento yo no he dicho que no no usted usted le está faltando el respeto a la padula la padula juega en europa usted nunca jugó en europa usted nunca jugó en europa y ni va a jugar en europa respete a la padula respetelo a la padula respeto usted está faltando el respeto a la padula primero a usted yo lo conozco no sé ni quién es usted yo tampoco no sé quién es quién es usted porque le falta el respeto a la padula usted usted le falta el respeto a la padula estoy faltando el respeto usted le fa señor usted usted ya está acabando su carrera futbolística usted su carrera la está acabando ya o si no la sabe interpretar pues no es mi culpa que no 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 señor señor respétenlo a la padula en ningún momento yo no yo no he hablado mal de ese chico porque primero ni lo conozco ni sé quién es él tampoco lo conoce a usted a él tampoco lo conoce a usted él tampoco no sabe quién es usted bueno si usted va a hablar entonces mejor hable usted yo no hablo no pues porque respeto guardan respeto respétenlo a la padula a la padula le ha faltado el respeto a usted le ha faltado el respeto a la padula y si escuche bueno entonces hable usted yo no hablo cuatro años después el delantero del benevento de padre italiano y madre peruana fue citado por ricardo gareca la albia roja y es la gran carta de gol para visitar este viernes a chile con un largo recorrido en el calcio donde despuntó en el pescara en la temporada 2015-2016 para llegar al milán la campaña 2016-2017 fue llamado a la azzurra pero no alcanzó a jugar oficialmente por lo que el trámite para que se ponga esta semana a las órdenes del tigre fue bastante expédito el comunicador quien mantiene línea directa con el futbolista de 30 años recuerda la acolorada polémica que lo tiene en el centro de la atención tras la convocatoria del apagol acá somos un poco resentidos con un chico que viene haciendo las cosas bien a mí me parece que nos va a ayudar nosotros no podemos retasear a los poquitos jugadores que tenemos explica el profesional de la prensa cuenta que el atacante que hizo las inferiores en la juventus aún genera cierta división en el medio si todavía hay algunos acá que lo resisten dicen que porque no nos aceptó desde un primer momento analizan porque a esta edad nos prefiere hay mucho resentimiento tonto bueno ahí está entonces que la prensa chilena se hace eco de esta polémica en un medio peruano y hablan de la división que existe en la sociedad sobre la convocatoria de Gianluca Lapadula para la gente de perú piensan que esto es así que hay división en la sociedad o no o realmente no es así como lo expresa en este caso este fragmento de la prensa peruana y también por supuesto en la prensa chilena con este artículo publicado en el periódico oligráfico de chile bueno señores esa es la actualidad de momento eso es lo que se está analizando a días de lo que va a ser un nuevo encuentro de las eliminatorias sudamericanas 2020 los espero en un próximo vídeo recuerda dejarme tu opinión ahí en la sección de comentarios chau chau